Yo cuando le iba a poner un nombre a mi hijo, iba a pensar en el apellido y iba a decir que tenga igual inicial. Tipo, si tu apellido es... Soltéme un apellido. González. Imagínate llamarte... No me sé cómo ocurre un nombre con G que no sea Gonzalo, pero llamarte Gonzalo González es un poquito... Rodríguez, va. Un nombre con R que no sea Rodrigo. Ronaldo Rodríguez, es que apiola. Tipo, full... Es quebran los ánimes.